Había una vez un viejo prestamista llamado el Venecer Añil, quien estaba peleado con la vida y con los hombres, y sobre todo con la época más cosusa del año, la Navidad. ¡Bueno, y hasta todos! ¡Y feliz Navidad, tío Venecer! ¡Navidad! ¡Qué tontería de fiesta! Vamos a ver, ¿qué derecho tienes tú a ser feliz si eres un pobretón? Pues entonces, tío, ¿qué motivos tienes tú para estar de mal humor? ¡Eres un ricachón! ¡Venga, tío ricachón, deme un abrazo! ¡Déjame, déjame, muchacho empalagoso! ¿Qué quieres que haga si vivo en un mundo de ineptos? ¡Ya nomás! ¡Cómese! ¡Cómese inútil, asistente! ¡Feliz Navidad! A todos esos tontos que ponen en sus labios lo de feliz Navidad, hoy les cubriría la boca con la cinta más pegajosa del mundo para callarles la trompa durante todo diciembre. Ya lo creo que sí. Tío, la Navidad es época de bondades, época de caridad, y por eso digo, bendita seas. ¡Bien dicho, señor! ¡Bien dicho! Pero a veces el más ligero ruido procedente de ahí, joven Buendía, y celebrará usted su Navidad perdiendo el empleo. ¡A trabajar! ¡Ay, sobrinito! ¡Qué bien hablas! Me extraña que no te hayas metido de político. Tío, no te enojes y ven a cenar con nosotros mañana. ¡Lárgate y déjame en paz! Está bien, está bien, como quieras. Así quiero. ¿Sabes qué? ¿Qué? Siento en el alma verte tan solo. Tan amarga. Buenas tardes. Sobrinita. A ti sí puedo desearte Feliz Navidad, ¿verdad, Beto? Claro, señor. Feliz Navidad. Lo acompaño. Te amo. Gracias. Lo acompaño. Otro perro con distinto collar. Gana cinco reales a la semana. Tiene mujer, un hijo, y hablando de Feliz Navidad. No, no, no. Ese sí que está de atar. Por favor, señora, pase, pase. Alabado sea Dios en esta casa. Y bendito sea su santo nombre, señora. Buenos días. Soy doña Epigmenia de Montes Claros. Tengo el gusto de dirigirme al señor prestamista Añil o al señor Jacobo Marley. El señor Marley ya es minero, señora. ¿Cómo dices? ¿Acaso no sabe usted que mi socio ya está muerto, enterrado? Lo siento. ¿Cómo no lo siente usted muchísimo? No dudamos que su generosidad estará bien representada por su socio viviente. Aquí viene lo bueno. En esta festiva época, señora Añil, estamos tratando de crear un fondo para comprar alimentos y regalos para los niños pobres. ¿Por qué cantidad lo anotó? Por ninguno. Pero, señora Añil, algunos podrían morirse. Pues que se mueran. Sí, que se mueran. Así disminuirá el exceso de población. Por ahí está la puerta, madame. Gracias. No puede ser. Es usted un majadero. Ah, sí, sí puede ser. Y ustedes son... ¡Usted es un verdadero majadero! ¡Pirañas, pirañas! ¡Pirañas! 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 Navidad, dulce Navidad Todos celebramos juntos hoy la Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Sueñan las campagas, ya llegó la Navidad Vayan hoy aquí con sus ladridos ¡Cállan los ruidosos! Vayan con sus ladridos a otra parte ¡A otra parte! Supongo que usted querrá todo el día libre mañana Si le parece, señor... ¡Pues no me parece! No me parece ni lo encuentro justo Ah, pero si le descuento Se sentirá usted maltratado, ¿no? Es solo una vez al año, señor Aguil Claro Escusa perfecta para meter la mano en el bolsillo de uno Cada 25 de diciembre, ¿no? Pero veo que no hay remedio Este paso me va a dejar usted en la calle Bueno, ya, a volar, a volar, a volar, a volar Gracias, señor Y a ver si está aquí temprano a la mañana siguiente, ¿eh? Así lo haré, señor Aguil Gracias y feliz ¡Feliz doctor! Gracias, señor Hasta luego Más tarde, ya entrada la noche en su habitación Evanecerán y le escuchó un rechinar Como si alguien arrastrara una cadena El prestamista cambió de color Cuando de su baúl de ropa Surgió un fantasma encadenado Dudas de mí, ¿no es cierto? Tú no debes ser más que una alucinación Producida por un grumo de mostaza O un pedazo de carne sin digerir Alrededor, tío ¡Silencio! ¿No me reconoces, imbécil? En vida fui tu socio, Jacobo Barney ¿Por qué vienes a turbarme, Jacobo? Hombre de poca fe ¿No ves que llevo las cadenas de dinero Que forjé en vida con el trabajo de otros? ¿No ves que las hice eslabón por eslabón? Obsérvalas bien Estoy cautivo y con grietes Pero si tú siempre fuiste un magnífico hombre de negocios Negocios, negocios El bien de los demás era lo importante de vencer La caridad, la piedad, la inturgencia No seas cruel conmigo, Jacobo, ¿eh? No te pongas poético, por favor He venido para advertirte que puedes liberarte de mi suerte ¿Cómo? Tres espíritus se te aparecerán Sin suicida no podrás apartarte del castigo que yo sufro Espera el primero mañana al dar la una ¿Hasta la una? No podría recibirlos a todos juntos y acabar con esto de una vez, Jacobo Espera el segundo la noche siguiente y el tercero la otra noche Cuando haya dejado de vibrar La campana de las doce El espectro salió flotando a la oscuridad El aire estaba lleno de fantasmas De pronto todo quedó quieto Y solo se escuchaba un lejano villancico Que cantaba a los niños Que por la tarde Ebeneser había ahuyentado ¿Qué pasará? ¿Recibirá Ebeneser en la visita de aquellos fantasmas Que le anunció el espectro de su antiguo socio? No se pierda nuestro próximo episodio Donde continuaremos con cuento de Navidad De Charles Dickens Aquí, en familia Recuerdan que al viejo prestamista Ebeneser Añil Quien odiaba la Navidad ¿Se le apareció el fantasma de su socio? Bueno Pues si la vi espera de Nochebuena Este vino a advertirle que tres espíritus habrían de visitarle Para cambiar su carácter ambicioso y hostil No puede ser posible No pude haberme dormido todo un día y parte de la noche ¿Quién eres? Soy el fantasma de la Navidad pasada ¿Pasadas hace mucho? No, 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 no Las pasadas tuyas ¿Y qué asunto te trae aquí? Tu bienestar ¡Levántate! Ven conmigo ¿Te acuerdas de este lugar? ¡Santo Dios! ¡Que si me acuerdo! De joven fui aprendiz aquí Yo lo sé Pero si es Don Justino Bonachón Mi primer jefe, espectro ¡Ebeneser! ¡Ven acá! Pero si soy yo Soy yo, espectro Hijo mío Se acabó el trabajo por hoy Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ¿Buenos días? ¡Esta noche es noche buena! Esta noche es noche buena Vamos a echar los cierres en menos de lo que canta un gallo Fueres torvos y que quede mucho sitio para bailar Sí, señor Se barrió, se amontonó la leña y el almacén quedó bien dispuesto para la fiesta Entró un guitarrista, la familia Bonachón, Cuca la Gangosa y el cocinero Luego todos rodearon a Don Cristino para el momento del baile ¡Vamos amigos! ¡A bailar todos! Don Cristino, Don Cristino, Don Cristino, Don Cristino, Don Cristino ¡Campio! ¡Fuelta, cuquita, vuelta, cuquita! ¡Bravo! ¡Ahora sí va! ¡Ahí va mi salto mortal! ¡Azultó! ¡No, no, no! ¡Vamos a llorar! ¿No desconcentró usted? ¡Vamos, jefe! Precisamente en los años ¡A ver, pasamos! ¡Muchas gracias! ¡Un pastelito! ¡Ay, mire! ¡Gracias! Después de la danza, vinieron juegos de adivinanzas Y luego, se vieron las tartalitas de picadillo con pasitas y el vino caliente ¡Mmm! Al sonar las once, el señor Bonachón despide a sus invitados ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¡Cuquita! ¡Ay, cuquita! ¡Muchas gracias por venir! ¡Y feliz Navidad! ¡Ay, muchas gracias, Don Cristino! ¡No sabe cuánto serán grandes! ¡Como quiero mucho! ¡Sí, ándele, ándele! ¡Ándele! ¡La acompaña! ¡La felicidad que me da mi patrón Es tan grande como cualquier fortuna ¡Dios mío, gracias! ¡Gracias! ¡Y bendice al bueno de Don Justino! ¡Amén! Ahora dime, Venecer ¿Por qué si tu primer jefe fue tan generoso contigo? Ahora tú maltratas tanto a tus empleados ¡Mmm! ¡Rápido! Tengo más que mostrarte El prestamista Venecer Aní se vio de nuevo a sí mismo Habían pasado algunos años Y su rostro ya comenzaba a mostrar señales De la preocupación y la avaricia Estaba con una bella muchacha En cuyos ojos había lágrimas chispeantes A la luz que irradiaba El fantasma de las Navidades pasadas Poco te importo ya, Venecer Otro ídolo me ha desplazado ¿Qué ídolo te ha desplazado, Sara? El ídolo del oro Nada es más cruel que la pobreza No entiendes Pero le tienes demasiado miedo al amor He visto desaparecer una por una Tus más nobles aspiraciones Hoy la pasión por el dinero se ha apoderado de ti No es así, Venecer ¿Y qué? No puedes decirme que contigo he cambiado ¿O sí? Sara, contéstame, ¿acaso sí? Nuestro compromiso lo contrajimos Cuando los dos éramos pobres Y poco nos importaba hacerlo No es que siempre quieras ser humilde Pero antes Eras otro hombre ¡Era un niño! Lo que prometía felicidad Cuando nuestros corazones formaban uno solo Hoy está cargado de desdichas Lo he pensado mucho, Venecer Ya no te amo ¿Qué? Quiero dejarte en libertad Que seas feliz En la vida que has escogido Sara ¿Sara? ¡Sara! ¡Sara! Espíritu, no me enseñes nada más ¿Por qué te complaces en torturarme? ¡Oh, Dios! ¡Cuánto me hubiese gustado Besar sus labios! Haber soltado al aire Las ondas de sus cabellos De los que un solo rizo Fuera un inapreciable lejano Sara ¿Por qué te fuiste? Ahora dime, Venecer Todo el oro que has acumulado En estos años Puede compensar el haber perdido Al amor de tu vida Sácame Sácame pronto de aquí Espectro ¡Te lo ordeno! ¡No puedo resistirlo! Venecer Comenzó a forcejear con el fantasma Pero con un rápido movimiento El espíritu desapareció Sara ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¡No puedo resistirlo! ¡Puedo resistirlo! Luego Todo quedó quieto Una vez más El viejo prestamista Se encontró en su cama Y entonces Quedó sumido En un pisado sueño Invadido de pasadas navidades De su juventud Sara ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Pero vendrán a visitarle? ¿Los otros dos fantasmas prometidos? No se pierda nuestro próximo episodio Donde continuaremos con Cuento de Navidad De Charles Dickens Aquí En familia Hasta la próxima ¿Recuerdan que el viejo prestamista Evenecer a Neil Quien odiaba la navidad Se le apareció el fantasma de su socio? Bueno Pues en la víspera de Nochibuina Este vino a advertirle Que tres espíritus Habrían de visitarle Durante tres noches Para cambiar su carácter Ambicioso Y hostil Después de la visita Que le hiciera el fantasma De la Navidad pasada El usurero Quedó sumido En un profundo sueño Invadido de pasadas navidades De su juventud Hola, Evenecer Ven, siéntate No tengas miedo Soy el espíritu de la Navidad presente Mírame ¿Te gusta mi mesa de Navidad? Seguro nunca has visto a alguien como yo No, nunca 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 Ah Es que nunca te has permitido disfrutar de estas fiestas Pero ya es tiempo de irnos, Evenecer Lo sabes ¿No es así? Lo sé, espectro Llévame Estoy listo Sujétate fuertemente de mis vestiduras Porque todo esto desaparecerá Al instante ¡Espectro! Vas adelante Tengo frío, espectro ¿Dónde estamos ahora? Volamos por encima de las calles El día de Navidad Pero escucha, Evenecer Escucha la música que cantan los niños Observa a la gente animosa Aventando cebolas de nieve Ahí me necesitan ¡Cuidado! ¡Vamos a planear! ¡Fíjese por dónde camina! ¡Animal! ¿Cómo me dijo? ¡Animal! ¿Estás sordo, suquete? ¿Animal? ¡Lo serás! ¡Ay! ¡No me lo puse, caballero! Seguramente fue mi culpa Seguramente fue la mía ¡Ay! Mil, perdón, señor ¡Feliz Navidad! Sí, muchas gracias ¡Feliz Navidad! Gracias ¡Ay! Después de usted No, yo no podría No, de ninguna manera Después de usted Después de usted, caballero ¡Ya sé! Los dos al mismo tiempo ¿Qué sabor tiene Lo que rocías Con esa torcha, espectro? El mío Me sirve para cualquier Clase de cena En este día Para cualquiera Si se ofrece con cariño Entre más pobre, mejor Sí, ¿por qué mejor? Porque es la que más lo necesita Acuérdate de lo que te digo ¡Sígueme! El espectro Le llevó a la casa de su empleado Beto Buendía ¿A quién he venido a ser? ¡Uf! Maltrataba mucho Bueno Ahora debemos dar gracias Mi amor Sí Señor Bendice los alimentos Que vamos a tomar Bendice a los que los preparan Y acuérdate Los que no los tienen Amén 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 A ver A ver No creo que exista Un pollo mejor cocinado Que este ¡Bravo por mamá! ¡Bravo mami! A ver ¿Ah? Pero se me olvidaba ¿Qué cosa? Antes tenemos que brindar Por mi jefe ¿Dónde viene Seranin? Ay no Roberto Mi amor Levanta tu vaso Y brindemos Ojalá hubiera venido a cenar Así le daré un trozo De mi imaginación Para que se la comiese Solo Dios sabe Que la necesito Para arreglarme Hablas con el sueldo Que te paga Mi amor Es navidad Claro Tenía que hacer navidad Para que se beba La salud De un señor Tan tacaño Y tan cruel Chiquita Hablas así Delante del niño No te enojes Mami Está bien Brindaré a su salud Por ti Por el día Pero no por él Así me gusta A la salud del señor Don Ebeneserani A su salud Espectro Ese niño Se ve muy enfermo Vivirá Veo un asiento vacío Y una muleta sin dueño No Si el futuro Deja intactas Esas sombras Y ese padre No gana un mejor sueldo El niño Morirá De pronto fue una gran sorpresa Para el prestamista Encontrarse en la casa De su sobrino Miguel Frío, frío Caliente, caliente, caliente El siguiente juego Se llama el juego Del sí O del no Tu esposa mía Empezarás con las preguntas ¿Es un animal salvaje? No ¿Gruñe? Sí ¿Se puede acariciar? Uy, no ¿Es desagradable? Sí ¿Vive en el zoológico? No Ya lo he adivinado Estuvo muy fácil Es tu tío Venecer Sí Bueno, bueno Creo que a mi tío Venecer Ya los ha hecho reír Un buen rato Así es que Desémosle una feliz navidad ¿No? Ay, no Yo no Porque la verdad Pierdo la paciencia Con ese viejo miserable Que no hace ningún bien Con su dinero Bueno Pues yo brindo Por mi tío Que se burle De la navidad Hasta su tumba Algún día tendrá Que ablandarse Ay, amorcito Eres tan bueno Y tan iluso Ablandarse Tu tío Venecer Por favor Bueno No está prohibido soñar Bien ¿Y ahora Qué tal algo de música? Sí Sí Ya era hora, Miguel Bravo por los solistas ¿Qué onda? Sí Sí Cambio Brazos Sí Miguel empezó a hacer música Y el viejo Venecer Pensó cuán afortunado Era al haber recibido De Dios Un sobrino Como él Es hora de irme Venecer Tan corta es La vida De los espíritus La mía Termina esta noche Espíritu Esos niños Son tuyos Son del hombre Estén niños de ignorancia Y están niñas La pobreza Míralos Míralos Gente como tú Los ha creado En su frente Llevan escrita Tu sentencia Espectro No te vayas Te Te Alzando los ojos Venecer contempló Un espectro Solebne Cubierto y encapuchado Que se acercaba Hacia él Como la niebla Sobre el sueño ¿Será este El fantasma De la navidad Por venir? No se pierda Nuestro último episodio Donde continuaremos Con cuento de navidad De Charles Dickens Aquí En familia Recuerda que El viejo prestamista Everecer a Neil Que odiaba la navidad Se le apareció El fantasma De su socio Bueno Pues en la víspera De Nochebuena Este vino a advertirle Que tres espíritus Habrían de visitarle Para cambiar Su carácter ambicioso Y hostil Después de la visita Que le hiciera El fantasma De la navidad pasada Y presente El viejo Everecer Recibió un espíritu Solemne Y encapuchado Que se acercó A él Como la niebla Sobre el sueño ¿Estoy acaso En presencia Del fantasma De la navidad Por venir? Fantasma futuro Me das más horror Que ninguno De los espectros Que hasta ahora He visto ¿No me hablarás? Está bien Guíame Entonces Penetraron En una parte oscura De la ciudad Y pronto Llegaron A una lúgubre tienda Ahí Un hombre conocido Como el perverso José Acariciaba a su gato Y la baropristamista Reconoció A la vieja Rufina Quien había sido Su trabajadora doméstica Pero pasar José Rufinita Dichosos los ojos ¿Qué la trae por acá? ¿Más regalitos De su patrón? Claro Yo tengo derecho A velar por mis intereses ¿No? Él lo hizo siempre Eso sí Viejo Más tacaño No le pudo haber tocado Como patrón Rufinita Ahí está su diente de oro En su reloj ¿Y esta camisa? Es la mejor que tenía De no ser por mí Lo hubieran mandado Al hoyo con él ¿Cómo es eso? Pues Querían ponérsela Para enterrarlo Pero yo lo encuadre otra vez ¡Dios misericordioso! ¡Dios misericordiosos! ¡Dios misericordiosos! Y fíjense Que nadie se presentó Para velarlo Más que a su sobrino Y su empleadito ¿Cuál, eh? El tal Beto Buendía Al que se le murió el hijo Por no poder pagar el médico No Pues con el sueldo Que le pagaba Ese miserable No me extraña Cuando se fueron Ay, lo dejé sol Y desnudo Como se merecía Aquí tiene su cuenta Rufinita Ay, pero José Ay, bueno, bueno Pero ni un centavo más Ay, José Siempre eres débil Con las mujeres guapas ¿Dónde quedaste mugres? ¡Espantosa muerte! ¡Aleja de mí tu altar! Revestido con los terrores De mi futuro En un momento fugaz El espíritu de la Navidad Por venir Lo trasladó Al cementerio Se colocó Entre las tumbas Y señaló Hacia una Y la varó Le dio su nombre Y la lápida abandonada De vencer a Nil No, no puede ser No, espíritu No hagas esto Intercede por mí Te lo ruego Ya no soy el mismo Dime que puedo postergar Lo que está escrito En esta fiesta No te vayas, espectro No te vayas No me dejes Escucha mi súplica Viviré en el pasado En el presente En el futuro Pero, pero Perdóname 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 sche a Nil Se encontró de pronto en su cama Completamente solo Suya era la cama hizo ya ir a la habitación y lo mejor es que el tiempo que le quedaba por delante también era suyo y en él podía enmendar sus errores alabado sea Dios alabado sea Dios y la Navidad por esto alabado sean todos los espíritus ¡Hey tú muchacho! ¡Muchacho! ¿Qué día es hoy? Pues el día de Navidad ¡Ay no me lo he perdido! ¿Sabes dónde está la pollería? Sí señor Si quieres ganarte tres coronas ¿Tres coronas? Sí señor ¡Tres coronas! ¡Ven compa! El pavo más grande que encuentres uno, dos, tres o mejor cuatro y diles que lo traigan aquí yo les daré señas de dónde llevarlo ¡Pero anda niño! ¡Anda! Se lo enviaré a Beto Buen día sí señor y me pondré en mis mejores galas e iré a cenar con ese buen sobrino tío Ebenicerañil salió a la calle de pronto vio venir a la dama de la caridad que había ofendido en su despacho un día antes ¡Ay doña Epigenia de Montes Claros! Muy buenos días tenga usted ¿Cómo está? Bien gracias Señora mía espero esté teniendo éxito en su colecta muy pero muy feliz navidad ¿Es usted el señor Ebenicerañil? ¿El prestamista? Así es así es y me temo que mi nombre no le sea del todo agradable madame lo sé le ruego me perdone y se sirva a usted aceptar este humilde donativo para su causa ¿Suele usted en serio? ¿Se siente bien? Mejor que nunca dulce ¡Ay dulcísima señora! Permítame darle un beso No, no, no como no faltaba más permítame darle un beso La mujer cayó desmayada en la nieve después de levantarla galantemente Ebenicera la invitó a casa de su subido y qué maravillosa reunión pasaron en cálida de armonía familiar A la mañana siguiente en el despacho sonaron las nueve y Beto Buendía su asistente no llegaba Muy bonito Muy bonito joven Buendía ¿Qué es esto de llegar a esta hora? He llegado tarde señor Perdón Es solo una vez al año Acércate Acércate Pues no estoy dispuesto a consentir esto por más tiempo ¿Me oyes? Así que por lo tanto Por lo tanto te subiré el sueldo Muchacho Beto Quiero que enciendas las chimeneas porque hablaremos de tu futuro con una taza de ponche caliente Pero abrázame 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 muchacho abrázame que de ahora en adelante serás como un hijo para mí Las palabras de Benecer eran tan sinceras que no admitían duda Fue un segundo padre para el hijo de Beto Buendía que no murió se hizo tan buen amigo tan buena tan buena persona como el mejor que se conociera en la vieja ciudad Algunos se reían al verle tan cambiado pero no le importaba porque también su alma se reía con ellos El viejo Benecer no volvió a tener trato con los espíritus y desde entonces siempre se dijo que si alguien sabía celebrar la Navidad ese alguien era él Ay Ojalá en verdad se diga lo mismo de nosotros ¿no niños? De todos nosotros ¡Feliz Navidad! ¡Los regalos! 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 Gracias.